Epa, iba a hacer un vídeo hoy en plan con bici de DH también se puede dar pedales me voy a decir que no, que con bici de DH no se puede dar pedales me fui al distrito, tampoco está muy lejos, distrito, cerquita pero subí el sillín y todo, pero que va, va muy encolvado va muy encolvado y al final el dolor de la espalda no vea y después para subir y ya agüita cada vez que me toca una subida encolvado sigue nada, a ver si más adelante ya consigo una bici de enduro y puedo acelerar otras rutas diferentes ahora tenía una bici de enduro, hubiera estado en la punta me hubiera ido, vamos, aquí con una bici de enduro, cosa una baileza, eso sí, con un motorcito, para poderme ir a sitios lejos pero bueno, de momento es lo que hay, iba a hacer el vídeo ese, pero al final me da que va a ser el título de no se puede dar pedales con la bici de DH también fui a probar esto fui a probar esto y ya les dejo el vídeo y lo que opino, bueno, lo que opino es que es una basura no me gustó nada pero esto todo el rato dándose la vuelta solo vamos, una basura así que nada gente, les dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Dar pedales con una bici de DDH no se lo recomiendo a nadie, la verdad, se me quedó la espalda hecha a polvo y ahora me toca subir, así que ya les contaré ahora cuando llegue a casa como me voy a quedar, pero que va, se falta una bicita de enduro, aparte de que no estaría aquí hoy, si yo iba a tener la bici de enduro y sobre todo la eléctrica, estaría para la punta, para allá, para abajo, para el norte, o estaría para el norte, bueno, no estaría aquí, hubiera pasado por aquí a lo mejor si me hubiera ido para Santa Cruz, bueno, hubiéramos hecho otras cosas diferentes, pero bueno, es lo que hay, a ver si consigo financiarme una bici en una de estas, y bueno, se me durmió hasta la pierna, imagínate, se durmió la pierna, nada, estaba sentado ahí un rato y se me durmió hasta la pierna, ay dios mío, se me durmió hasta la pierna, traje esto hoy para el distrito, a colocárselo a las calas, vamos a ver que tal, son como unos pedales, para cuando nos vengamos al bike o algo de eso, así no tenemos que estar cambiando los pedales, pero vamos, que para mí fue un fracaso, ya de entrada lo voy a probar, por probarlo, vamos a ver que tal, pero ya de entrada veo que esto es un fracaso, porque es muy chiquitito, las plataformas, el aluminio no está mal, no parece mal aluminio, parece igual a todos los pedales normales, tiene buena, suena bien, no suena mal, los pincitos estos, no están mal también, supuestamente aquí ahora ponemos las calas, y lo podemos poner en los automáticos, pero vamos a ver que tal, aquí está lo otro, aquí tenemos los dos, tenemos los dos, más o menos, son muy chiquititos la verdad, aquí tenemos la medida, como, unos 9 milímetros en el lado, después de lado a lado, tenemos 9 milímetros justo, y aquí tenemos, un poco menos de 8 milímetros, como podemos ver, tenemos el otro, tenemos el otro, tenemos el otro, tenemos que quitarle, los esos a los tenis, lógicamente podríamos comprar uno, podríamos comprar uno, para llevarlo siempre puesto, pero realmente después tendríamos que quitárselos a los tenis, para que no nos chocara el metal aquí, porque si no, no vamos a ir tropezando con el metal aquí, y no vamos a poder ir bien sujeto, entonces realmente podemos utilizar el de los tenis, un momentito, ponemos los tenis un momentito, con la Maquiver, por eso siempre hay que llevar la Maquiver encima, a ver, con la Maquiver le quitamos eso, y se lo ponemos a, se lo ponemos a los pedales eso, vamos, yo creo que esto va a ser un fracaso, pero, estrepitoso además, pero bueno, vamos a probarlo a ver que tal, bueno, ya los tenemos colocaditos, vamos a colocarlo, y vamos a probar que tal esto ahora, yo creo que esto va a ser un fracaso, los veo muy chiquititos la verdad, es lo primero, pero, pero bueno, vamos a probarlo, vamos a darle una oportunidad, nada, lo primero de todo, es que el peso extra, hace que, que se vaya para ahí abajo siempre, ahora porque está ahí medio duro, y no se mueve, pero si le movemos un poco, siempre va a tender a darse la vuelta, esto está aquí medio suelto, hay que apretarlo, vamos a apretar esto aquí, para que enganche bien, bueno, vamos a ver que tal la garra, en el salto de ese chiquitito, primero, y en las dos curvas que hay ahí debajo, vamos a ver que tal la garra, vamos a ver que, con Yeshua, Esto es una basura Mira para ahí como se mueven los pies Menudo montón de mierda Que va Aparte de que le da como, está como ahora muy alto los pedales Pero que va eh, suelto suelto, que va, esto es una basura No me voy a molestar ni en saltar el grande porque que va, no se puede Que va, esto es una mierda patatera Vamos a dar pedales un poco para arriba, a ver Vamos a dar un poco de pedales Mira la primera vez que ya se colocan para abajo Y desde que sueltes los pedales ya tienes que estar jugando con los pies Para darle la vuelta a los pedales Como se ponen todos para abajo Tienes que estar jugando con ellos para poderlos colocar bien Que va Ya se dieron la vuelta los dos Otro producto de Aliexpress Que es una basura No está mal pensada la idea Pero la ejecución es una basura O sea, la idea no es mala Pero la ejecución deja mucho que desear Lo primero es que la plataforma es muy chiquitita Casi no te agarra los pies Lo segundo es que el peso extra ese le da la vuelta A eso Que va, esto es una basura Y después vamos a ver lo fuerte que agarra eso Vamos a darle un pedrum A ver si eso aguanta Vamos a ver que tan duro es eso Los pongo ahí Vamos a buscar una piedra Ahí tenemos una Esto, vamos Si aguanta esto Aguanta cualquier golpetazo Claro, ya directamente no me gustaron Lo de la piedra está de más Ay, que ahí no le dije Que malo que soy A ver Mira Doblado Ahí va El aluminio este Bueno, se dobló Se dobló No se grietó Esto lo cogemos con otra llave ahora Y lo volvemos a enderezar Como nada A ver Ahí está Ahí está Derecho de nuevo Que va, esto es una basura Lo único que sirve de aquí Es esto de aquí debajo Que es para los tenis de nuevo De resto Es para tirarlo Para ir para casa El carajo No, no La basura no Esto ahora se llega a casa Se tira la basura no Ahora se deja por ahí De adorno Es una basura más Un sujeto Sujeto de papeles O algo así Se pone en el armario De adorno Algo de eso Porque en realidad Es una basura Eso no lo uso yo Ni loco Ni loco Tenemos que venirle a dar Un poquito de cariño Aquí al distrito Mira el pajarito Ahí Y nada Peña Lo que les digo Eso es una basura Pero basura Basura La verdad Que no se lo recomiendo A nadie Si tenías pensado Comprarte Lo que sea No te lo compre No te lo compre Porque no merece la pena Si es para ir Por piche Por plano Algo de eso Pues sí Pero vamos Por piche Por plano Porque ni Subiendo por piche Diría yo Que vale la pena Porque no Porque los pies No te van a agarrar ahí Y después Que también Está la raja De los tenis Está la raja De los tenis Entre la raja De los tenis Y el pedal La plataforma Es muy chiquitita Y los pines Estos son una basura También Las cosas Hay que decirla Pues es una mierda Y el aluminio Pensé que era Un poquito mejor Pero ya Esto Con un golpetito Se jodió eso Ahí Se jodió no Se dobló Se lo volvemos A enderezar Con los alicates Pero bueno Producto más a la basura Así que nada Peña No les recomiendo El producto Nada gente Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo